¡Que sonro! ¿Dónde vendrá? Pues hemos entrado en un lugar, como ven, muy interesante, donde nos encontramos muy vinculados también a la universidad, la colegiata estos restos de aquí sirvió como un campeonato qué mala cara tiene pero si allí la muerte y muy joven no da suerte la mía perdonen las formas Andrés de Croazas y vine estas con el deseo de convertirme en un gran médico pero todo se perció tanto que yo fui víctima mortal que fantasma salta una muchas camiones en el momento de Miami es aquí donde su padre se ría que era un poidor de la pandemia estaba muy fuente en la zona paladina buscada que era en la zona paladina en la zona paladina en la zona paladina bro en el norte de Vicente en la zona paladina cumpleaños no puedo hacer los pelos de bunca hola Raúl, cerca en la encerrada ¡Gracias!